Hola parceros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien, igual que toda su familia. Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal. Me llena de mucha alegría poder estar aquí, estar con ustedes. Estuve unos días así inactivo ya que estaba enfermo. Bueno, aún estoy un poco, ya me estoy recuperando. Yo tenía una gripa, mucha congestión nasal que me impedía grabar videos. Yo hice el intento de grabar para no dejar tantos días sin subir videos, que no hubiese tanta inactividad. Pero fue imposible, en serio que me agarraba mucha estornudadera. Entonces me senté aquí a intentar grabar y era más lo que estornudaba que lo que susurraba. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy mucho mejor. Ya la congestión nasal se pasó. Así que bueno, voy a aprovechar para grabar. Y por otra parte también los vecinos han estado muy muy ruidosos. Un vecino está haciendo unos arreglos en su apartamento. Entonces también se escucha el sonido de las herramientas. Así que bueno, por un lado o por el otro era imposible grabar. Y espero disfruten de este video. Por acá tengo un rico queso crema. Sí, sí, esto es queso crema. Sí, sí, queso crema. Siendo que a veces confundo con decir crema de leche. Y bueno, tengo por acá la tapita mágica. El cual voy a estar untando la tapita mágica. Y voy a ir comiendo ese queso crema. También quería decirles que tengo unos saludos pendientes. Pero los voy a hacer, los voy a mencionar, los voy a saludar en el próximo video. También quería comentarles que tal ven la opción de hacer un directo. De hacer un en vivo con ustedes, charlando con ustedes. Yo la otra vez había hecho un ensayo, solo una pruebita. Y me quedó interesando. Y en estos días mi colega Gofer hizo un en vivo que estuvo brutal. Y volvió y me encendió esa chispita. Y quería pues comunicarle con ustedes. Quería comunicarle a ustedes que les parece hacer un en vivo. Y si sí, pues podríamos programar. Ya tocaría un fin de semana. Porque ya a partir de este martes vuelvo a iniciar clases. Inicio un nuevo semestre. Así que bueno, en semana se puede poner algo pesado para hacer un directo. Ya que nuevamente cogi materias por la mañana. Me toca madrugar. Entonces, si sí les parece de hacer el directo. Sería entonces programarlo para un viernes o un sábado. No sé qué les parece. Así que bueno, espero disfruten el video. Y eso es todo. Bueno, la tapita del queso crema salió completica. El problema es que podría lamer aquí, pero por la luz brilla mucho. Y creo que sería algo muy molesto. Tocaría así como de lado. Y chévere que salió así completa. Porque cuando se raja es un peligro para la lengua. Y aunque también suena mucho, entonces no sé si es adecuado. Voy a echar un poquito aquí con el dedo. Se me olvidó traer una cucharita. Así que... Tocó. Y ustedes qué tal, cómo han estado, cómo va el trabajo. Cómo van los estudios. Cómo está la familia. Cómo está el clima. Por acá está haciendo unos holazos. Qué cosa tan impresionante. Estos holazos está como pa' que mame. Tengo que echarme mucho bloqueador para que eso no pase. Yo dije que iba a ser en la tapita mágica. Y al final termine con esta. Oiga, pero es que esto es delicioso. Yo soy fan número uno de los productos que... que tengan que ver con queso. Ahora cuando es queso derretido. En chocolatico caliente. Hacerme un migadito. Lo mejor del mundo. Es que es delicioso. Es que es delicioso. Espero que no se escuche muy duro. El sonido de esta tapita. No se escuche muy fijaos. Lo que me gusta. Tresилиlas. Te saco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!